Señora, a ver, usted llegó a hacer una expedición a los comedores populares, se dio cuenta que había rótulo aquí. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Yo estoy interviniendo y en este aspecto también visitando todos los comedores populares a nivel de todo el distrito para poder expedir su carnet sanitario, que es de mucha suma importancia, porque las personas que manipulan los alimentos tienen que estar lentamente sanas. Entonces yo me he dado con la sorpresa de venir a visitar el vaso de leche de acá de Santa Rosa, pensando que también estaba, no, de esta manera, estamos atendiendo como comedor popular y me doy con la sorpresa que es una tienda, sale la dueña de la casa y me dice, yo no sé nada, hablen con mi esposo, si yo fuera la dueña, dijera, yo soy la dueña y por lo tanto yo estoy vendiendo, ¿qué pasa, qué problema hay? Pero la señora sinceramente se va, dice, no sé, que venga mi esposo, el esposo agarra y por celular dice que la comisión de fiestas lo ha prestado para que cuide el local. Si yo soy el dueño, yo tengo que dar la cara. Es decir, cuando... Aquí la presidenta también está diciendo que no es así. Sí, la figura no es lo que dice el señor, pues, pero ¿por qué el señor tiene que estar mintiendo? Si soy dueño... ¿Le va a hacer un seguimiento a este local? ¿Cómo está escrito? ¿Ir a Catastro para ver a quién le pertenece? Claro, de hecho, que tiene que ser así, hacer el seguimiento para llegar netamente. Pero está pintado con los colores de la municipalidad, incluso el logo también. Bueno, pueden ver, este logo sigue ahí, ¿no? Entonces, lo que se tiene, se tiene que recuperar, pues, no se puede, no se puede permitir que gente, o sea, que tenga el vaso de leche se quiera, ¿cómo se llama?, apropiar de... Un local público. Y que sabemos parte de la problemática de esta situación, ¿de quién es este predio y cómo está pintado con los colores de la municipalidad y cómo así es una tienda? Mira, este comedor se recuperó porque estaba solamente cerrado. Se recuperó con unas hermanas, unas monjitas, hace muchos años. Se recuperó para taller artesanal, pero como las monjitas ya no venían, tampoco se trabajó unos meses, pero como las monjitas ya no venían, se dejó y lo tomaron como comedor. Esto desde ahí ha funcionado como comedor. ¿Y qué pasa? De que ya de ahí han seguido las mamás trabajando y yo no sé qué habrá pasado, que ya han dejado más de seis años, creo han dejado de trabajar como comedor y no sé quién le ha dado a la señora para que cuide. Yo cuando yo le he visto a la señora ya viviendo acá, pero nosotros no nos metemos en eso porque no nos compete a nosotros como comisión de fiestas. Esto se hizo un problema, no, estamos como moradores, esto se hizo un problema y al final esta señora lo registró en registros públicos. Bueno, ahora yo tengo entendido ya de que han salido una señora que ya tiene dueño, pero en sí yo no sé quién es el dueño porque mucho anteriormente también conversamos con el señor Santiago Serna, le dijimos, si este comedor tiene dueño, ¿por qué entonces el dueño no viene y lo reclama lo que es justo, lo que es de él? ¿Por qué deja que otra persona viva? No, yo le dije al señor Santiago, pero el señor Santiago dijo que no, que el señor debía, yo hasta ahí no sé cómo han sido los problemas con este... Esto han sido del pueblo. Del pueblo, del pueblo ha sido porque estaba cerrado, entonces nosotros, las monjitas dijo que ellas querían trabajar para taller artesanal, pero sí se trabajó unos meses y de ahí las monjitas tampoco ya se fueron, les mandaron a otro sitio, se fueron y esto quedó y lo tomaron como comedor. Se ha trabajado como comedor porque yo también he trabajado en este comedor, he trabajado muchos años atrás, pero ahora ya las mamás que han venido trabajando después, no sé cómo habrán hecho de que han dejado de trabajar y irán... Yo ya cuando le he visto a la señora viviendo acá, pero no... Usted deslinda toda responsabilidad. Yo deslindo porque yo... ¿Cómo yo voy a dar una cosa que no es mío? ¿No? Ni le compete a la comisión de fiesta. Venir y dar un comedor que no es nuestro. ¿No funciona como comedor este local? Eso no le puedo dar razón porque muy bien estaba funcionando, pero las madres... ¿No tiene el título del rótulo de comedor? Sí, se ha trabajado, se ha sido comedor esto de acá. Acá se ha trabajado para los niños, se ha hecho comida, todo. Pero no sé, el último comité de madres, no sé qué habrá pasado, que lo dejaron y ya no siguieron nombrando el... ¿Desde cuánto tiempo que ya no es comedor? La señora creo que ya tiene seis años acá. Ese tiempo, ese tiempo. El tiempo del señor Santiago Cero, ¿no? Claro, claro. Incluso esto iba a ser un centro materno infantil, ¿no? Sí, o sea, estaba el proyecto pues para un centro materno, pero o sea, el señor Santiago quería hacerlo todo. Todo quería hacerlo. No, no es él. Y todo sí se ha truncado porque por esta propiedad que había aparecido un dueño que era de él. Yo digo, a resumidas cuentas, al último salen los dueños a aparecer. Y como al comienzo lo habían dejado, ¿por qué no lo han peleado desde un comienzo? A mi parecer que esto debe seguir funcionando como comedor. Debe seguir funcionando porque acá Santa Rosa es grande y hay bastante, y hay bastante moradores, hay niños que necesitan. No, yo, a mi parecer que este debe seguir funcionando como este comedor. Debe, la municipalidad debe intervenir acá y nosotros estamos de acuerdo también para apoyar y que se recupere este para comedor. Y en todo caso, si es particular, ¿por qué no sacan el rótulo? Claro, claro. ¿Por qué no lo han sacado? ¿Por qué este sigue ahí? Y. Gracias por ver el video.